Mundo Tuerca TV llega gracias a Mitsui siempre a su servicio Tractocamiones usa a tu aliado en las rutas del Perú Ford Goferder, Toyota una vida de confianza Moto sin dietro, vive con libertad Lo encuentras en las 5 tiendas Pro Racing O búscanos en nuestras redes sociales Y distribuidores autorizados a nivel nacional Bienvenidos a Mundo Tuerca TV Soy Nancy Díaz Espinosa Hoy tenemos novedades para ustedes en camiones Como el que tenemos a nuestro costado El camión Auman de Fotón También en autos, vehículos comerciales, motos y deporte motorizado Y ahora vamos a ver nuestros titulares Mitsubishi Motors presentó la nueva Eclipse Cross Con muchas novedades Conversamos con Iders y Fuentes, director comercial y de marketing Para que nos comente al respecto Tractocamiones usa presenta su nueva línea de camiones pesados Fotón, como remolcadores, bolquetes, ambulancias y también la línea Shaman AGNV Aaron Bento, gerente de ventas de Mitsubishi Automotriz Nos comenta los servicios que prestan Y nos da a conocer las características de dos modelos íconos de la marca Toyota Como el nuevo Yaris y la Hilux Hoy veremos el diseño, tecnología y seguridad de la nueva Honda Pilot 2021 Platin NCAP anunció nuevo protocolo de evaluación vigente hasta el 2024 Además, las noticias del deporte mundial están en la secuencia Motor Sport Como siempre, la más completa información la verá en Mundo Tuerca TV por Wheelax Televisión Y en todas nuestras plataformas digitales Estamos en Mitsubishi La Molina Vamos a dialogar con Aaron Bento Tiene muchas novedades para ustedes y sorpresas también ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Wheelax Televisión Bienvenidos a todos nuestros amigos de Mundo Tuerca Espero se encuentren muy bien, de salud desde sus casas Cuéntenos un poco, ¿cuáles son los servicios que presta Mitsubishi? ¿Cómo también ahora en esta pandemia están muy fuertes con las plataformas digitales? En Mitsubishi somos concesionarios de las marcas Toyota, Gino Y concesionario exclusivo de la marca Lexus Son 26 años consecutivos que somos el número uno en ventas de la marca número uno que es Toyota En esta oportunidad nos encontramos en el Salón Molina, nuestro principal salón de Mitsubishi Pero también estamos en Lima, en nuestro local de La Victoria, en la Avenida Canadá Nuestro local de Miraflores Y en Arequipa también estamos directos en nuestro local del distrito de Cerro Colorado Aaron, ¿qué novedades nos tiene Mitsubishi? Este año la marca Toyota ha relanzado dos importantes productos que son íconos para la marca Uno de ellos es el nuevo Yaris y el otro es la nueva Hilux, la pickup más vendida en el Perú Ahora ya contamos con vehículos que vienen con el sistema a gas, GNV, GLP En los productos como por ejemplo el Etios, como por ejemplo el Yaris, como por ejemplo el Avanza Productos para que nuestros nuevos emprendedores puedan formar su negocio Y puedan hacerlo más rentable con este sistema a gas Toyota se preocupa mucho por los colaterales que pueda traer la compra de un vehículo nuevo Y esto lo llamamos nosotros también con Toyota la cadena de valor Toyota ¿Qué cosa es la cadena de valor Toyota? El primer producto de la cadena de valor Toyota es el emparte de pago Es un sistema que le permite al cliente poder dejar su auto actual para poder adquirir uno nuevo Y es así como podría también hacerse acreedor de bonos de hasta 4 mil dólares La diferencia la puede financiar con un producto financiero a su medida La otra parte de la compra, el financiamiento, para el financiamiento tenemos un producto exclusivo que se llama el Toyota Life ¿Y qué le permite al cliente? Le permite renovar su vehículo cada 3 años Imagínate Nancy, tener tu vehículo nuevo cada 3 años Excelente ¿no? Interesante, así es Y más aún con cuotas de hasta 50% menos que un cliente puede obtener en un crédito tradicional Formidable de verdad El tercer producto de la cadena de valor Nancy es el seguro Toyota El seguro Toyota le permite al cliente poder obtener los mejores deducibles Ser atendido a nivel nacional Y Dios no quiera, si tiene algún inconveniente, poder atenderlo en un concesionario de la marca Con repuestos originales de la marca para mantener el valor de su unidad El cuarto producto que nosotros tenemos es el Toyota Value El Toyota Value son los mantenimientos prepagados que el cliente puede adquirir en cualquiera de nuestros concesionarios Con hasta un 29% de descuento del valor de los mantenimientos Y por último tenemos el producto que son los accesorios Toyota Cada cliente puede personalizar su vehículo nuevo con accesorios de la marca Todos los modelos que nosotros distribuimos, que nosotros tenemos, tienen unos accesorios determinados Eso es bueno ¿no? Eso es buenísimo Porque de acuerdo al gusto de uno, pues uno viene ahí Así es, es correcto, es correcto De acuerdo al gusto de cada cliente puede personalizar su vehículo como más le guste Recuerden amigos, que ahora también pueden adquirir su nuevo Toyota Desde la comodidad de su hogar, sin salir de casa Accediendo a cualquiera de nuestras plataformas digitales Como lo son por ejemplo nuestra página web www.mitsuiautomotriz.com El número de WhatsApp que está apareciendo ahora en la pantalla ¿no? Donde uno de nuestros asesores digitales van a poder contactarlos Y a tiempo real van a poder realizar una videollamada Para que puedan incluso ver en ese momento el vehículo que ustedes elijan Y ahora con ustedes les presento la nueva Hilux Nos encontramos en el interior de la nueva Hilux ¿no? Podemos apreciar la nueva radio táctil Así como también los controles en el timón forrado en cuero de la nueva Hilux Amigos, y un beneficio exclusivo que tenemos para ustedes es nuestro Club Mitsui El cual se basa en el canje de puntos Los puntos el cliente los puede ganar desde la compra de su vehículo Y por todas las demás transacciones que realice en Mitsui Como por ejemplo compra de accesorios, compra de repuestos, servicios, etc. Estos puntos también usted puede canjearlo con productos en nuestro Salón VIP Así como también descuentos en mantenimientos preventivos o correctivos de su unidad Bueno amigos, y cuando se levante la cuarentena Los esperamos en todos nuestros locales de Mitsui Cumpliendo con las medidas de prevención contra el COVID-19 Tractocamiones USA nos presenta su gama de productos especiales CIMC y más Contáctanos al tractofono 998-160-972 O visítanos en www.fotonenmicamión.com Y nunca se olviden, Fotón es mi camión Si hay algo que me enseñó el tiempo Es que nunca hay que esperar el momento perfecto para hacer las cosas Porque suele no llegar Me enseñó que siempre puedes dar más de lo que piensas Que el camino más difícil no necesariamente es difícil Pero sobre todo me enseñó Que no hay mejor experiencia para vivir Que la que se comparte Nueva Fortuner Más experiencia para llegar más allá Hoy vamos a dialogar con Ider Sifuentes Director comercial y de marketing de Mitsubishi Motors Perú ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión Y también en nuestras plataformas digitales Hola Nancy, ¿cómo estás? Muy buenos días Y como siempre, qué gusto verte Bueno, hace poquito han lanzado la nueva Eclipse Cross Ya lo vi, está preciosa Que viene en otra versión también Cuéntanos un poco Hemos arrancado en la última semana Ya vendiendo lo que Debe que entenderse como la venta completa de un mes Teníamos muchos clientes Esperándola En redes En la página web global de Mitsubishi Motors Y totalmente convencido Por este primer paso Que hemos dado Con el lanzamiento de la nueva Eclipse Cross Que va a ser un éxito profundo en ventas Y que definitivamente va a ser un gran jugador Dentro de este punto de Mitsubishi Motors Es renovado Pero en otras palabras Es un lavado de cara ¿No es cierto? Tanto en la parte frontal Que es nueva para mí Y también en la parte posterior La anterior reacción que teníamos de Eclipse Cross Era una camioneta Un vehículo Que podíamos entender en el mercado Como un crossover Y más bien Hoy nuestra propuesta Nuestra oferta con el nuevo Eclipse Cross Es una SUV Una SUV De dimensiones extraordinarias Para familias jóvenes Y esto cuando digo dimensiones Es porque Si le sumamos A lo que has comentado Sobre el cambio estético Que está camioneta No solo ha cambiado específicamente La parte frontal y exterior También se agrandó Y se volvió una SUV Así que es un cambio absoluto En el concepto del vehículo En nuestra oferta La parte frontal Se ha cambiado En cuanto a los faros Veo una parrilla más grande Sí, es una parrilla mucho más grande Sabes que parte del ADN de nuestra marca Y que se ve reflejado en el diseño Lo podemos apreciar En toda nuestra gama Y nos llamamos nosotros En la advanced dynamic show Se mantiene este gran concepto Donde tenemos una gran parrilla frontal Faros helateros Faros LED Con estas luces Las PRR Las safe light Vanity lights Son las que Se entienden automáticamente Con el vehículo Y con una apariencia muy elegante En cuanto a la parte interior Veo bastante tecnología Viene con display Si vamos al interior Estamos adaptando Por ejemplo En el panel central La radio flotante Es esa radio Que ve en la parte superior del panel Es una radio flotante De 8 pulgadas Con total conectividad Con Apple CarPlay Con Android Audio Todas estas versiones Vienen con aire acondicionado Y climatizador En las versiones TLS Es un climatizador Y zona El equipamiento de seguridad Ofrecemos en todas las versiones 7 armas Luego Tenemos obviamente Frenos ABS Con Brake Assist ¿Qué es el Brake Assist? Es Este sensor Que puede medir la velocidad Con la que tú sacas El pie del acelerador Para colocarlo en el freno Entonces automáticamente Aplica una fuerza extra Para el frenado Para ayudar a que el frenado Sea mucho más rápido Mucho más eficiente En X-Secros Tenemos un equipamiento Que se llama El FCM Es un sistema De liquidación de impacto Nuestro modelo Tiene un sensor Que nos va a permitir O que permite al vehículo Visualizar Por así decirlo Peatones Obstáculos Y vehículos En caso del conductor No esté Del todo atento A lo que tiene enfrente Este sistema Emite una alerta Y si el conductor Reacciona El sistema Para el vehículo Luego tenemos Asistentes De punto ciego Esto nos va a permitir Saber Si tenemos En el momento De cambiar de carril Hacia un lado O hacia el otro Tenemos algún vehículo Que está viniendo Y esto Emite una señal Entonces Si un vehículo Está justo en el punto ciego Y nosotros Queremos actuar A su lado Eso nos va a alertar También tenemos Un sistema Que se llama Alerta de tráfico Posterior Esto ayuda muchísimo Cuando estamos En un estacionamiento Entajonado Queremos retroceder Y no sabemos ¿Cuánto tiene por ejemplo De potencia De torque? Es un motor Que traemos Para las versiones TLS Y TLS También Tanto para las 4x2 Como para la versión 4x4 Es un motor De 2 litros De 148 caballos Doble eje elevado Con la tecnología Maya Y también Se ha hecho En cambio En el setting De la suspensión ¿Correcto? Se ha incluido Sets de amortiguadores Más largos Resortes Más rígidos Y una configuración Distinta Para hacer Que la maniobrabilidad Sea muchísimo Muchísimo Más precisa Entonces es un auto Muy maniobrable E incluso divertido De manejar ¿Cuál es el precio? Es de 24.490 Precio que tenemos Junto con Nuestro partner Santander Tú puedes financiar La Cripte Cross Con Santander Y te damos Automáticamente Un bono De 2.500 dólares ¿Y la full Cuánto está? La full Que vendría a ser La versión 4x4 Desde 32.490 ¿Cuántos años De garantía? 3 años O 100.000 kilómetros Amigos de Mundo Tuerca Los invito a descubrir La nueva Cripte Cross 2022 En toda nuestra red de concesionarios A nivel nacional O también Muy fácil Ingresando a www.mitsudigi-motors.com.p Donde podrán ver Todos los atributos Que tiene Esta extraordinaria SOE Si se animan Pueden incluso Separarla Los esperamos Y Muchísimas gracias Por su atención Muchos éxitos IDER Con todos estos modelos Que están ingresando Al mercado nacional Y se vienen Muchos más Así que Nos estamos viendo pronto Ahí estaremos Gracias Esta semana En la secuencia De noticias internacionales Por Mundo Tuerca TV Les contamos que El automóvil Que marcó El resurgimiento Del linaje De autos deportivos De Toyota Ahora Brindará A los fans De la marca Más agilidad Estilo Y la capacidad De respuesta Que suma Al rendimiento En todo sentido En esta oportunidad Hablamos del icónico GT86 Al cual El equipo Gazoo Racing Obsesionado Con los detalles Aporta Un mejor manejo Aero dinámica exterior Mayor potencia Y un interior Mejorado Estos cambios Le otorgan Una insignia Racing Al modelo Que uniéndose A la línea Global De autos deportivos En constante Crecimiento De Toyota El GT86 Vuelve Totalmente Renovado Con el nombre GR86 Simplemente El objetivo De Akio Toyota Que era Recuperar El espíritu Del famoso AE86 De la década Del 80 Se cumplió A cabalidad BMW Le quitó Las envolturas Al deportivo Al deportivo Y4 M50 Gracias a la unión De las submarcas Y M Y M El modelo El modelo Será el primer vehículo Eléctrico M Jamás Producido Y según El fabricante Alemán Promete llevar El estilo Visual Del i4 Y la agresividad De la marca M Al futuro Eléctrico De BMW Para asegurarse Que pueda Mantenerse Al día Con el resto De la línea M El i4 M50 Ofrecerá 544 caballos De fuerza Y como dato Los asientos Son algo importante De los modelos Motor Sport Y a la vista Se nota Que han sido Prestados Del M3 Y el M4 Aunque en colores Un poco más tenues Una nueva Tucson N-Line Al parecer Sí Pero no es Lo que muchos Esperan Sino que el fabricante De automóviles Coreano Ahora también Ofrece La nueva Tucson Con el equipamiento De los modelos Deportivos De Hyundai Para darle Un aspecto Más agresivo A la SUV Del segmento Z Es casi un hecho Que Kia Presentará La nueva generación Del Kia Sportage En julio De este año Visualmente Se sobreentiende Que Kia Rediseñó Significativamente El Sportage Y obviamente Este se basará En sus hermanos El nuevo Optima O la nueva Sorento Pero no Tan redondeado En consecuencia La nariz De Tigre Y la parrilla Ligeramente Retraída Se podrán ver En la parte Delantera Los faros Delanteros LED Podrían cambiar De ubicación Y el capó Debe estar Según Imaginamos Algo contorneado El último modelo De Bugatti Un super deportivo Que tarda 2,4 segundos En acelerar De 0 a 100 km por hora Los 200 km por hora En 6,1 segundos Y la marca Los 300 km por hora En 13,21 segundos La marca Con sede En Mulsang Especifica Que la velocidad Máxima Es de 380 km por hora Y con una especie De switch electrónico Se limita La propulsión En la salida Se sabe Que comparado Con el Chirón El 110 Pesa 20 kg menos Gracias Al limpia Para brisas Más ligero Y los estabilizadores De fibra De carbono El saldo De un máximo De 10 ejemplares Será mucho más liviano Con un plazo De entrega De dos años Eso sí Los interesados Deberán recaudar 8 millones de euros Más impuestos Para tener Uno Rimac Rimac Ha presentado Oficialmente Su hipercare Eléctrico El modelo De serie Se llama Nevera Originalmente Se suponía Que el automóvil Deportivo Eléctrico Debutaría En el salón Del automóvil De Ginebra El año 2020 Pero la feria Fue uno De los primeros Eventos europeos Importantes En cancelarse Debido al desenfrenado Virus COVID-19 La presentación Del modelo De producción Se propuso Así Hasta el 2021 Y se sabe Que ha llegado El momento Son cuatro Motores Eléctricos Que lo catapultan De 0 a 100 Kilómetros Por hora En 1,85 Segundos Y la velocidad Final Es aproximadamente 412 Kilómetros Por hora Tractocamiones Usa Nos presenta Su gama De productos Especiales CIMC Y más Contáctanos Al tractofondo 998-160-972 O visítanos En www.fotonesmicamion.com Y nunca se olviden Fotón Es mi camión Si hay algo Que me enseñó El tiempo Es que nunca Hay que esperar El momento Perfecto Para hacer las cosas Porque suele no llegar Me enseñó Que siempre Puedes dar Más de lo que piensas Que el camino Más difícil No necesariamente Es difícil Pero sobre todo Me enseñó Que no hay mejor Experiencia Para vivir Que la que se comparte Nueva Fortuner Más experiencia Para llegar más allá Hola amigos De Mundo Tuerca Como siempre Todos los sábados Presentes Con el programa De Nancy Díaz Mundo Tuerca Y estamos acá Para presentarles Los remolcadores Que acaban de llegar Cerca de 81 unidades Vamos con este lindo programa Hola amigos Como les decía Ya llegó el barco Con 81 unidades Atrás viene otro barco Con 300 unidades más Está simplemente espectacular El recibimiento Que tiene Fotón Ya a nivel nacional Un promedio De 130 140 unidades mensuales Se está convirtiendo En el favorito Del transportista peruano Pero vamos Con los unidades Que acaban de llegar Atención Han llegado Más unidades Del ESTA Cabina baja Con cortavientos Todos tienen La misma ficha técnica Atención Todos tienen La misma ficha técnica Motor Cummins ISG 460 caballos 30.000 kilómetros Garantizados El cambio de aceite El consumo de combustible Muy por debajo De la competencia Tienes Precalentadores internos Que prende Congelado En tan solo 3 segundos Tiene la caja Automatizada Y secuencial ZF Hecha en Alemania Con retardador hidráulico Que le da 800 caballos adicionales De frenado No afectan nada Los tambores Las zapatas de freno Mucho ahorro Tenemos carros Con 450.000 kilómetros Y hasta ahora No hemos cambiado Un solo Enrague Viene con suspensión De aire 8 bolsas de aire Con suspensión ECAS Y muy importante La suspensión Tiene un sistema Antivuelco Que sube Tiene una carrera De 21 centímetros Y también La presión Se acomoda A la carga Quiere decir Si va cargado La presión va full Si va descargado De una trocha La presión va menos Y no rompe nada De los soportes De motor De caja De corona De los bujes Entonces mucho menos esfuerzo Viene con 3 barras Estabilizadores estándar Adelante Y 12 en la parte de atrás Todas las trabas Las 3 trabas De reenvío Longitudinal Y transversal Y los tanques Independientes De aire Tanto para los frenos De servicio Sus tanques Y para la suspensión Sus propios tanques 100% independientes Y ahí fueron Más unidades Techo bajo Con esa suspensión Pero con llantas Duales Extra ancha Ya se acabaron Y también Acaban de llegar 50 unidades Techo alto Con la misma ficha técnica Con dos camas Con llanta extra ancha Y nos quedan solamente 12 unidades Se ha vuelto El remolcador favorito Del empresariado peruano Si usted gusta Y quiere cambiar De inmediato Con llantas duales Se la cambiamos Sin costo alguno Para usted Ya de inmediato Nos quedan solamente 12 unidades De las 50 Que acaban de llegar Muy importante ¿Por qué El empresario peruano Está escogiendo El fotón? Porque ya se sabe Tenemos la marca 4 años Todo el mundo sabe Que es un carro espectacular Que no falla Que tiene una garantía De 2 años En el motor En la caja En la corona No hay otra En el sector Como esa 102 mil dólares Incluido IGB En un carro Parecido Europeo Estamos hablando De 150 mil dólares Y la cosa es una realidad El negocio No da Para pagar Para pagar De 100 mil dólares Para un camión Tendría que usar Dos remolcadores Para pagar uno Esta es la mejor opción Del mercado peruano En este momento Y esta unidad También que es Identita En otro color Es color roja Pero con las llantas duales Como les decía Llanta extra ancha Llantas duales Llame de inmediato Al tractofondo En sus pantallas Hable con un tracto Vendedor Para que le mande Inmediato Todo lo que son Los videos Las fotografías Y por supuesto Su cotización Miren Producto nuevo Acá llegar Otra de las marcas Que manejamos Es la marca Sharkman Este carro Es a gas natural GNV Miren Con el nuevo motor Weichai De 12.5 litros 430 caballos Caja de 16 velocidades Con retardador hidráulico A la caja De cambios Eje delantero 7.5 toneladas Eje por cero De 26 toneladas Con todas las trabas Con suspensión Ecas De 8 bolsas de aire Es full Lo mejor de todo Tiene una autonomía De 700 kilómetros Atención Autonomía De 700 kilómetros Ahí tenemos un cliente Muy interesado En una flota Le hemos sacado Plaque y tarjeta Hasta cero kilómetros Pero para hacer Las pruebas correspondientes Está con plaque y tarjeta Para ver Y le vamos a dar Los resultados Probablemente en una semana O en dos semanas Para que vean la autonomía Que hay en este lindo Remolcador A gas natural Ya llegaron las ambulancias Fotón Llegaron cerca Dos ambulancias Hace seis meses Ya se vendieron Nos han llegado Dos más Con todo el equipamiento Y viene con la camilla COVID Viene con un motor Cummins 2.8 litros 160 caballos de fuerza Caja de seis velocidades Tiene tracción posterior Es simplemente un espectáculo Ustedes van a ver La calidad del equipo Y viene full Viene equipada Con equipamiento tipo 2 Así que también Llame al tractofondo Para la mayor información Atención A los municipios También tenemos Bolquetes de 15 metros cúbicos 20 metros cúbicos Tenemos compactadoras Sharkman Con una caja compactadora Marca CIMC Que ya está dando Mucho que hablar Entonces Señores Cualquier otra información Que necesiten Llame al tractofono No se olviden Que tracto Camiones USA Maneja un stock De 500 unidades Siempre 500 unidades En stock Manejamos camioncitos De 2, 3, 4, 5 toneladas Con plataforma baranda Con furgón seco Con furgón refrigerado Tenemos cerca de 20 camiones De 3 y 4 toneladas Con furgón refrigerado Con equipo termoquín KB300 Tenemos absolutamente todo En nuestra marca CIMC Tenemos también Todo lo que son Las plataformas Los tanques Para llevar cemento De 3 ejes Tenemos Para llevar asfalto Tenemos inclusive En stock Sistemas de agua De 5000 grados En acero inoxidado Y en acero negro Y no se olviden Para mayor información Llamar al tractofono En sus pantallas Para enviarle de inmediato Videos Fotografías Y las cotizaciones Correspondientes Más de 500 unidades En stock Mañana tenemos que votar Mañana domingo Tenemos que votar Hay que votar a conciencia Por el Perú Se despide su amigo Y siempre Jorge Martínez De Tracto Camiones Usa Y no se olviden Fotón Es mi camión Ahora pasamos al segmento De noticias Del automovilismo Para contarles Lo que viene sucediendo Hasta el momento En las cinco primeras carreras De la temporada 2021 De la Fórmula 1 Los pilotos Que han cambiado De equipo O como en el caso De Alonso Que llevaban dos años Fuera Están sufriendo en general Más de lo esperado El austuriano Solo ha podido Puntuar En dos grandes premios En los que ha sumado Tan solo Cinco puntos Mientras que Su compañero de equipo Esteban Ocon Acumula 12 Tras haber terminado En el top 10 En cuatro De los cinco Domingos De carrera Pese a que no Estuvo cerca De los puntos En Mónaco Alonso lanzó Un mensaje Bastante optimista Y confía En que al final Del campeonato Los números Salgan Aún quedan 18 carreras En el campeonato Y haremos Las matemáticas En diciembre Ahora no Concluyó Fernando Alonso Que no pierde Las esperanzas Toyota Gazoo Racing Ha completado Su primer test Con el último Prototipo Para la temporada 2022 Del Mundial De Rally En Portugal El reconocido Piloto De pruebas Del equipo Yujo Haninen Recorrió 600 kilómetros Con un modelo Basado En el Yaris GR Uno de sus rivales Directos En el WRC El equipo M Sport4 También ha puesto A prueba Su muleto Rally One En España Con el objetivo De hacer Algo de resistencia Real En condiciones Difíciles Para todos El año 2022 Se ha convertido En una serie De proyectos Emocionantes Han cambiado Muchas cosas Y volver A empezar Con prácticamente Todo Y nada En busca De la apuesta A punto Y solucionar Fallas En los sistemas Va a ser Más que un dolor De cabeza Y por supuesto La curiosidad Nos embarga Honda Honda logró De la Indy De la Indy 500 De manera consecutiva Lideró Tan solo 20 vueltas En camino A su victoria Histórica Intercambiando El liderato Varias veces Con el español Alex Palou En las últimas Vueltas Más peleadas De la carrera En los últimos Años Palou Terminaría Segundo A menos De medio Segundo Del brasileño Que hace poco Cumplió 46 años Demostrando Que los años No pasan En vano La última Carrera En Mónaco A principios De mayo Marcó La vuelta Del público A las tribunas Por primera vez Desde el Hipriz De Marruecos En marzo Del 2020 Con un número Limitado De espectadores El cofundador De la Fórmula E Y director Del campeonato Alberto Longo Cree que se permitirá La asistencia Limitada De aficionados El resto De la temporada Aunque La decisión Final Dependerá Siempre De los gobiernos Locales El sábado Pasado Durante La clasificación De la categoría Moto3 En el Gran Premio De Italia El piloto De 19 años Jason Dupasquier Tuvo un accidente En la Quali 2 Que le costó La vida Mientras El piloto Suizo Era atendido En la pista Por televisión Se repitió En varias ocasiones El accidente Antes de pasar A emitir Las imágenes En directo De lo que Ocurría Sobre el asfalto A Jack Miller Piloto De Ducati Que en ese momento Estaba preparándose Para su calificación No le hizo Ninguna gracia Ver esas imágenes Esa noche Obligó A apagar Los televisores En los boxes La cobertura Televisiva De los accidentes Ya ha sido Objeto De críticas Sobre todo Después del Aterrador Accidente Entre Johan Sarco Y Franco Morbidelli En el Gran Premio De Austria Del año pasado Obvio Que hay opiniones Divididas Para Fabio Cuartararo Ganador De la carrera Dijo el sábado Que las imágenes En directo Atendiendo A Dupasquier No fueron Agradables Pero admitió Que no es Una situación Fácil Para las cadenas Televisivas Que tienen La misión De informar Tal como lo hace Mundo Tuerca TV En todas sus Plataformas Y redes sociales Tracto Camiones Usa Nos presenta Su gama De productos Especiales CIMC Y más Contáctanos Al Tracto Fondo 998 160 972 O visítanos En www.fotonesmicamion.com Y nunca se olviden Fotón es mi camión Si hay algo Que me enseñó El tiempo Es que nunca Hay que esperar El momento perfecto Para hacer las cosas Porque suele no llegar Me enseñó Que siempre Puedes dar más De lo que piensas Que el camino Más difícil No necesariamente Es difícil Pero sobre todo Me enseñó Que no hay mejor Experiencia Para vivir Que la que se comparte Nueva Fortuner Más experiencia Para llegar más allá Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias Por acompañarnos Y bienvenidos A esta nueva presentación Que Onda del Perú Ha preparado Con mucho cariño Para todos nosotros Como pueden ver Estoy bastante bien acompañado Por la Pilot Modelo 2021 Y el día de hoy Todos juntos Vamos a descubrir El diseño Y la tecnología Que nos trae Esta nueva SUV Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Michael Muchas gracias Yo quiero aprovechar También para mandarles Un gran saludo A todas las personas Que nos están acompañando El día de hoy En esta transmisión Jorge, no sé si coincides Pero la primera palabra Que se me viene a la mente Para describir La Pilot 2021 Es imponente Bueno, sí Efectivamente, Michael Hablar de la Onda Pilot Es hablar de la camioneta De tres filas De asiento Más confortables Y amplias Del mercado ¿No? Desde su primera producción Más o menos Allá en el año 2001 Ya han venido pasando Varias generaciones Las cuales han ido teniendo Una evolución importante Y constante En su diseño Siempre Guardando La esencia De la marca La esencia Del modelo Que es Un confort total Para ocho personas Adultas Perfectamente sentadas Una seguridad Completa Para toda la familia Tú sabes Que es lo más importante La familia Y siempre con Una tecnología De punta Que va más allá Siempre de sus tiempos Tengo la percepción De que quien compra Una camioneta Honda Lo hace para toda la vida Sí, sí Claro que sí Nosotros agradecemos Realmente A todos nuestros clientes Porque las personas Que manejan una Honda O que tienen Un Honda En casa Son bastante Fieles A la marca En el caso De la Pilot Siempre ha sido Una camioneta Que ha ayudado A generar Experiencias Inolvidables E increíbles En familia Pero que mejor Que un cliente real Nos pueda acompañar Y nos pueda contar Su propia experiencia Uy, perfecto Entonces es el momento Oportuno Para conocer la historia De Charlie Canales Y su esposa María Ángela Quesada Dos fieles clientes De onda Que nos van a relatar Su experiencia A bordo De la Pilot 2012 Mi nombre es Charlie Canales Larrea Soy casado Tengo dos hijos Mi nombre es María Tengo mi familia Que está conformada Por mi esposo Y tengo dos hijos Uno de dos añitos Y otro de seis Y obviamente Mi engreída Que es Chanel Que es una pomerana Mi camioneta Pilot Es del año 2012 Mira, él se decidió En comprarla Porque él me cuenta Que fue a Estados Unidos Con su madre Y lo recogen En una Pilot Y él quedó fascinado Decidí comprar La Honda Pilot Porque la vi en Miami Y me enamoré En Miami Me fui a recoger Un amigo Al aeropuerto Y vi un poco Las bondades De la camioneta Y yo dije Me la tengo que comprar Lo que más me gusta De la Honda Pilot Es la seguridad Que te brinda Para la familia Definitivamente que sí Vas muy segura Y tranquila Porque el momento En el que está En la carretera No sientes La velocidad Creo que se agarra Bien a la pista Y vas tranquila La potencia Es espectacular El carro Es un tanque La comodidad De la misma camioneta Es espectacular Los niños Se pueden distraer Tiene un sistema De televisión Me gusta Que tiene mucho confort Los asientos Son amplios La tecnología Lo que me ayuda A estacionarme Me ayuda bastante Todos los accesorios Que trae Televisión El sistema de sonido Lo que aísla El audio De afuera Son para mí Cosas bastante importantes Que están vistas En la opción De compra Hemos visto Hemos visto Como Charlie Y su familia Han venido Teniendo Experiencias Realmente increíbles E inolvidables Con su Honda Pilot Pero que tal Si le preguntamos A Charlie Y a Maya Sobre la experiencia Que han tenido Manejando la Pilot 2021 Que no se diga más Esa es Charlie Maya Bienvenidos Expláyense por favor Bueno primero Agradecerles La oportunidad De haber probado La camioneta A mi me pareció Super espectacular Bastante ligera Es una camioneta Muy suave En el tema De manejo Tres filas Super moderna El tema De la tecnología La conectividad Tanto el tema De los mapas Tanto el tema De los navegadores Y todo eso Son herramientas Para poder Disfrutar De un mejor manejo Definitivamente Que la recomiendo Es una camioneta Que tiene la misma Seguridad Porque creo que No ha variado En eso Creo que ha mejorado El tema del confort También ha mejorado El tema del asiento Para que no te dé La espalda Parece espectacular Yo la recomiendo A todas las mamis A las chicas también Yo creo que Se les va a ver Mucho más interesante Ese tremendo camionetón A mi lo que me parece Interesante Es como Charlie Valora Algunas características Específicas De la camioneta Como la performance La velocidad La facilidad De aceleración Y como Maya Más bien Valora La parte del confort El espacio interior Y por ejemplo Como se puede Abrir muy fácilmente La puerta Posterior ¿No? Eso es muy interesante Y como La Pilot Realmente complementa Todas esas necesidades Y realmente ofrece Algo integral Gracias Charlie Gracias Maya Por su presencia Y por su cariño A la marca Muchas gracias A los dos Gracias Michael Gracias Jorge Y gracias a ti Jorge Por haber estado presente En otra jornada tan especial Gracias a ti Michael Y gracias también A todos los que nos han acompañado En esta transmisión Espero que les haya gustado Ford ha lanzado su vehículo eléctrico más novedoso Hablan de su llegada Como un acontecimiento tan revolucionario Como lo fue el lanzamiento del Ford T El modelo que popularizó el automóvil Entre las clases medias a comienzo del siglo pasado Se llama Ford Mustang Mach-E Y más allá de reinterpretar un nombre mítico en la marca del óvalo azul Es una SUV 100% eléctrica De 345 caballos de fuerza Tracción a las cuatro ruedas Y una autonomía máxima anunciada De 540 kilómetros Con este modelo entonces Ford se está metiendo de lleno en la carrera Por la electromovilidad Para no quedarse atrás Respecto a otros fabricantes Grandes, pequeños y medianos En diversas latitudes Que están haciendo lo propio Y que se ve como parte del cambio En un futuro no muy lejano A nuestro país aún no ha llegado Pero la globalización Nos hace tener de la misma fuente Como Ford Para saber de qué se trata Y para los puristas La decisión de usar el nombre de su modelo más icónico El Mustang Y aplicarlo a su nueva creación Es una estrategia bastante arriesgada Ya que utilizar una nomenclatura Históricamente conocida del deportivo Por excelencia de Ford Para designar a una SUV 100% eléctrica Seguirá dando que hablar Pero lo cierto es que el mercado de las SUVs Va creciendo a gran escala Y este ejemplar No tiene nada que envidiar En aspecto a su padre O apoderado Simplemente Sigamos pensando Que estamos viendo Un Mustang disfrazado De cordero Se terminó el programa Nos vemos el próximo sábado Como siempre A mediodía Por Willas Televisión Quiero agradecer A todos los que nos siguen En nuestras plataformas digitales Nuestro fanpage Que tiene más de 1.200.000 seguidores Nuestro Twitter Nuestro canal de YouTube Con más de 57.000 suscriptores Y nuestro canal de Instagram Con cerca de 30.000 seguidores Y a todos los que nos siguen A nivel nacional Porque Willas está en todo el Perú En el canal de Señal Abierta Digital En el 1.1 Estamos en Movistar En el canal 16 En HD 7.16 También en Claro En el canal 12 En HD 512 En DirecTV En el canal 11.91 Y en Vez Cable En el canal 8 Mundo Tuerca TV Llegó gracias a Mitsui Siempre a sus servicios Tractocamiones Usa Tu aliado En las rutas Del Perú Ford GoFerder Toyota Una vida De confianza Moto Sin dietro Vive con libertad Lo encuentras En las 5 tiendas Pro Racing O búscanos En nuestras redes sociales Y distribuidores Autorizados A nivel nacional Totorizados Gracias por ver el video.